Bajaron dos palomitas a tomar el agua clara 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 Cada uno en su lugar Sol dos palomitas, tanto mare, el agua fiará Moré, de morenita, sola, cada uno en su lugar Sol dos palomitas, tanto mare, el agua fiará Moré, de morenita, sola, cada uno en su lugar Sol dos palomitas, tanto mare, el agua fiará Moré